Muy buenas tardes, bienvenidos a OJUR África Televisión, un sábado más, aquí un día especial, un programa especial, el 39 aniversario del Partido El Progreso, partido político de línea ecuatorial, uno de los partidos fundadores del proceso de lucha por las libertades, que hoy cumple 39 años, por eso hoy tenemos un programa especial, queremos saludar a nuestros amigos que nos escucháis en Batal, en Vivillín, en Vicuambicen, en Luba, en Dakar, Senegal, en Mauritania, en Mali, en España, en Colombia, tenemos amigos en Colombia, en Ecuador, Venezuela y también en Perú. Aquí empieza OJUR África con una entrevista especial con el presidente del Partido El Progreso, el señor Armengol Engonga. OJUR África, bienvenidos. Bienvenidos, señor Armengol, ¿cómo está usted? Felicidades por ese 39 aniversario. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, lo primero que es que nuestros oyentes quieren saber, este camino, esos 39 años han sido momentos muy, muy, muy especiales, en el cual hemos tenido una gran historia con grandes líderes como Fernando Etuba, como Severo Motto, como el propio José Luis Jones, y usted es el nuevo presidente. ¿Qué valoración hace usted para nuestra audiencia de este aniversario? Bueno, sobre todo, pues, las celebraciones con alegría y sobre todo sabiendo que tanta gente, tantos guineanos que nos esperan y nos siguen desde Guinea Ecuatorial y sobre todo desde el exilio. Bueno, hay, como dices, tantos líderes como ha sido recientemente Buaki, Amario Buaki, que acaba de morir el verano pasado, y Primo José Esono y una larga lista de gente que han estado trabajando por el Partido del Progreso y sobre todo por las libertades del pueblo guineano. Bien, en ese contexto de esta historia de 39 años, porque es un privilegio que un partido político, no solo ya de Guinea, sino de África, cumpla 39 años, es un cumpleaños muy especial. ¿En qué contexto y por qué surge la necesidad de un partido demócrata cristiano en el corazón de África como Guinea Ecuatorial? Bueno, hombre, yo diría que es un hito que el pueblo guineano, que ha estado luchando por sus libertades desde la época de Macías. En la primera dictadura de Macías de 11 años, bueno, pues, la oposición no estaba organizada, estaba más bien en movimientos, movimientos políticos como ANRD, movimiento político, etc. Y a partir de 1983, el 25 de febrero, pues, se presenta estructurado ya como partido, con una ideología, con una dirección del partido, dirigentes y un líder, que el primer líder efectivamente fue Severo Goto. Y bueno, pues, en el 2020 dimité de forma irrevocable, ya asumo yo la presidencia del Partido del Progreso, pero la meta y los objetivos que se marcaron entonces, pues, siguen intactos. Es decir, que haya cambio político en Guinea Ecuatorial, porque es otra segunda dictadura después de Macías, 11 años, la segunda dictadura que emerge a través de un golpe de Estado, a través de su sobrino, Macías, este dictador obviado, el actual presidente y dictador de Guinea Ecuatorial. Entonces, pues, nuestra lucha está basada precisamente en conseguir que el pueblo guineano se libere de esa esclavitud que nos ha sometido la actual dictadura, para recuperar sus derechos, para empezar su soberanía. Es decir, desde hace 50 años, el pueblo guineano no conoce lo que es ir a votar libremente para, digamos, para nombrar sus representantes, votar a sus representantes y de forma libre y democrática. Bueno, pues, ese es uno de los primeros objetivos que queremos conseguir, devolver la soberanía al pueblo. El segundo objetivo, pues, todos los derechos naturales del pueblo guineano y de los ciudadanos. Es decir, que el derecho a circular libremente por el país, el derecho, pues, a tener un trabajo, el derecho, pues, a pronunciarse, el derecho a pensar, el derecho, todos los derechos civiles que debe tener un ser humano en un espacio concreto. Y entonces, en el contexto histórico nuestro, lo que queremos es recuperar esa normalidad en Guinea Ecuatorial. Y entonces, el Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial encarna perfectamente todos esos anhelos y todos esos deseos. Bien, una de las cosas que llama la atención en el proceso del Partido del Progreso es el marco ideológico, que se diferencia del resto de los movimientos que pretenden un cambio político en Guinea, pero al margen de un marco ideológico. Esta es una cuestión que, en esos 39 años, ha sido central en la política del Partido del Progreso, en su propio logo, parece. Nos puedes un poco introducir qué significa esta dimensión ideológica en el cambio de Guinea. En el cambio de Guinea, pues, bueno, el pueblo guineano, con la civilización a través de España, nos dejaron un legado cultural, el legado cultural cristiano. Y, bueno, pues, dentro del pensamiento cristiano y el humanismo cristiano, eso es lo que, bueno, pues, de alguna forma es la base de nuestro trabajo político. Y llevar ese pensamiento a la acción política como que el hombre es el receptor, el gran receptor de toda la acción política que nosotros seamos capaces de propiciar en la sociedad. Es decir, que llámese la economía, llámese la cultura, llámese la política, llámese lo social, en las relaciones sociales, en los derechos, como hemos dicho antes, pues, la democracia cristiana, ha habido grandes movimientos de ese mismo pensamiento, como Italia, como fue Alemania, como fue y como es. Y, bueno, pues, Bélgica, todo el Benelux, Francia, etcétera, etcétera, incluso en España. Bueno, pues, habida cuenta, ese pensamiento llevado a la práctica, pues, va a ser muy bueno para el pueblo guineano, puesto que decimos que el gran receptor de esa acción política, cuando nosotros enfocamos el asunto económico, lo enfocamos para que este señor encuentre trabajo, con el trabajo pueda ganarse honradamente su sueldo, su nómina, para sacar su familia adelante uno y multiplicado por el conjunto de la sociedad. Muy bien, amigos, estamos directamente, seguimos en Juro África Televisión, hoy con un programa especial, con el aniversario del 39 aniversario del Partido Progreso de Guinea Ecuatorial, y los que nos seguís en La Mosca TV, en el 28 de la TDT de Barcelona, los que nos seguís en Teleca, Vallecas, en el 39 de la TDT, los que nos seguís también en Tele Chincha Perú, en el 49 de la TDT, y los que nos seguís en AfroLatin TV, en el 19 de la TDT de Florida, estamos aquí en Juro África, y los que nos seguís por YouTube, en las redes sociales, hablando del Partido Progreso de Guinea Ecuatorial, con su presidente, Armengol, en Gonga. Otra cuestión que nos puedes contar, en aquellos inicios del partido de los años 80, había un contexto político donde tú llegas al partido y empecéis de cero. ¿Cómo fue ese contexto de empezar de cero? ¿Un proyecto político que no es que te incorporaras con el partido llevaba ya 20 años o 10, sino de cero? ¿Cómo fue ese momento? Bueno, pues yo llego precisamente al Partido del Progreso a través de Luis de Grandes, un prohombre de Guadalajara en la política nacional. Era el secretario general del antiguo PDP. Partido Demócrata Popular. Partido Demócrata Popular. Popular. De Óscar Alzaga. Óscar. Efectivamente. Bueno, para algunos de los oyentes que son de la ESO y han nacido después, PDP Óscar Alzaga es uno de los partidos que formaron el Partido Popular actual. ¿Continúa? Efectivamente. Y entonces, pues un día, pues llego a casa y me dice mi mujer, pues oye, que te ha llamado Luis de Grandes, quiere que quiera hablar contigo. Y bueno, pues dicho y hecho, le llamé por teléfono y me dijo, pues oye, que tenemos aquí un paisano tuyo que se llama Severo Moto, pues quiero que vengas y que le conozcas. Bueno, pues una vez que yo hago ese viaje a Madrid y efectivamente me presenta Severo Moto, bueno, pues me cuenta las líneas generales en qué consistía la política que él quería abordar. En el sentido de que en Guinea Ecuatorial había una dictadura, una dictadura FR, y entonces pues que había que combatir para recuperar otra vez las libertades. Y entonces pues yo me puse en marcha. En principio empecé en la Asociación para el Progreso de Guinea Ecuatorial, que era un objetivo porque partíamos, como decías ahora, de cero. Sin medios económicos, sin grandes apoyos políticos y tampoco apoyos institucionales. O sea, que partimos absolutamente de cero. Sincero, pues yo que era empresario entonces en Guadalajara, pues nos pusimos en marcha. Pongo, digamos, la financiación y el apoyo económico dentro de mis posibilidades. Eso nos permitió, pues al poco tiempo, cambiar la sede primera que tuvimos en Francisco Silveira. Y esa sede, pues efectivamente nos permitió ya desarrollar la actividad económica de forma normal. Recuerdo que desde ahí nos recibió Hernández Mancha, que era el presidente del partido de Alianza Popular entonces. Además, nos recibían ya también en asuntos exteriores, el director general de África y Medio Oriente. Nos recibían habitualmente en el Partido Popular. Nos recibían en la democracia cristiana, como decía. También en Ferraz, del Partido Socialista, nos recibían. Bueno, pues una serie de contactos nos permitieron que fuéramos fraguando esa idea de partido. Es decir, conjugando los tres pilares que debe tener el partido. O sea, la dirección, la presidencia, el equipo y, digamos, el proyecto político ideológico. Y entonces, pues así empezamos a tener contactos con Guaqui, teniendo siempre nuestro amigo Fernando Etuba y, bueno, pues una serie de afiliados de Cataluña. Pues ya teníamos ahí como 15 contactos y poco a poco se fue configurando el equipo del partido. Y, bueno, pues, y a la par, para terminar, en el 84, o sea, yo llego en el 84, ya solicitamos la entrada a la Internacional y en el 85 entramos como miembros observadores. De la Internacional Demócrata Cristiana. De la Internacional Demócrata Cristiana. Vale, luego vamos a volver a eso. Yo quería decir que usted se ha caracterizado en un ataque de honestidad y de, digamos, también de generosidad en destacar la figura del presidente fundador del partido, señor Moto. Me gustaría que usted, en esa generosidad que le caracteriza en relación a eso, pues nos dijera qué destacaría, o qué ha destacado usted en esa trayectoria del presidente, del cual usted fue siempre mano derecha durante bastante tiempo. Bueno, pues he sido vicepresidente de señor Moto, pues prácticamente los últimos 35 años y medio, 36, como vicepresidente. Y yo quiero ser honesto, pues, con la gente que nos siguen, los afiliados, los directivos actuales y todos cuantos siguen al partido del progreso, de que nosotros siempre apoyamos a Severo Moto, siempre trabajamos con lealtad institucional. ¿Por qué? Porque entendíamos y seguimos entendiendo que en un partido, el partido del progreso y de la dimensión que estamos hablando, es una institución que tiene que tener una cabeza, tiene que estar arropado por los directivos y arropado por la militancia y simpatizantes. Y bueno, pues, tiene la historia que tiene. O sea, hasta que se hizo el cambio, bueno, pues, el partido del progreso ha marcado muchos objetivos que yo creo que más de la mitad han conseguido los objetivos. El principal no lo hemos conseguido hasta ahora, tengo que reconocerlo. Pero estamos en ello. Entonces, pues, no me duele en pacho reconocer que Severo Moto ha sido presidente del partido del progreso hasta los 36 primeros años del partido. Muy bien, esto lo digo porque he leído elogios de su persona hacia la figura de Severo Moto, siempre con mucha educación y siempre con muy buena... recordando los aspectos positivos de esta época. Y en este momento en que usted está al frente del partido del progreso, pues, es importante que en el contexto de la política guiniana, ese ejemplo suyo de generosidad que he dicho antes y también de honestidad, pues, no solamente brille en el partido del progreso, sino también en el resto de los partidos políticos de Guinea Ecuatorial, a la hora de hacer ese reconocimiento de esos 39 años. Si usted es honesto, que, insisto, no es fácil llegar a 39 años en política, o si no, pues, lo llegan a los que están por ahí, ¿no? Efectivamente, pues, además es que uno no se da cuenta de que ha cumplido 39 años, en mi caso 38 años. Pero, bueno, esos 38 años ha sido, pues, iniciar el camino y seguimos haciendo el camino. Hay una cosa que quiero destacar. Es decir, durante ese tiempo nosotros tenemos que ser ejemplares y tenemos que dar ejemplo a la sociedad que queremos gobernar. De tal manera que mis mensajes siempre están basados, digamos, en la honestidad, en el esfuerzo, en la colaboración con otros partidos, en la colaboración con todo el mundo, pues, porque si no proyectamos esto, entonces, ¿qué mensaje podemos estar mandando a la sociedad de Guinea Ecuatorial? Puesto que ahí hay un régimen que nos oprime. Por lo tanto, nuestro camino es todo lo contrario al régimen. Queremos, pues, un pueblo que esté, una sociedad que esté vertebrada, una sociedad que se lleve bien y que haya concordia en la sociedad y que sea un pueblo con aspiraciones de esfuerzo para alcanzar sus metas, sacar sus familias adelante, que la economía tenga un desarrollo armónico, pues, para todos y que no unos pocos sean los que vivan y el resto no, pues, queremos como mínimo un 80% de la población sea de clase media. Muy bien, amigos, seguimos aquí en Ujuro África Televisión, un programa especial con motivo del 39 aniversario del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Queremos saludar a Mamayama en Ecuador, a Hamilton Borges en Sanador de Bahía y también a todos nuestros amigos que tenemos en Zaragoza, en Lavapiés, en Barcelona, a Castro Nguema y a toda la gente que nos veis en Almería, a Tayenbenki, en Murcia, Manu Basise y todos nuestros amigos que tenemos de la Cuarta Internacional Pan-Africanista que nos seguís. Desde aquí estamos hablando de Guinea Ecuatorial, que es un país que fue colonia africana, colonia española, perdón, fue provincia española y autonomía y que su oposición, su movimiento político, sus partidos públicos en el exilio están luchando y uno de ellos, el Partido del Progreso, hoy cumple 39 años. Seguimos ya en este sentido y vamos a entrar ahora a Mengol en una fase muy crítica de la historia del Partido del Progreso y de Guinea Ecuatorial. Estamos en el año 88. Yo entonces estaba en Guinea Ecuatorial aquel verano y vi cómo llegaban a Guinea en una delegación del Partido del Progreso para introducir un proyecto o iniciar un proceso de democratización en Guinea. Eso fue algo muy fuerte porque en aquella época no era como ahora. No había internet, si te detienes no sales en Facebook. Era una situación de mucho valor. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues porque previamente se había preparado dicho viaje de 1988. Estuvimos visitando el Parlamento Europeo, visitando Francia, visitando Alemania y sobre todo con el gobierno español de Felipe González en la Dirección General de África y Oriente Medio. Bueno, pues el secretario de dicha organización y el director se implicaron muchísimo en las propuestas que le decíamos. Y entonces, pues el viaje se hace una vez que ya teníamos todos estos apoyos explícitos, pues Severo Motto junto con nuestro secretario general que era José Luis Jones y luego vino también el secretario de la Internacional, Andrés Luis. ¿Andrés Luis, Andrés Luis, Demócrata Cristiana? Demócrata Cristiana, perfecto. Es verdad, Andrés Luis. Y entonces, pues en esa delegación de tres personas, Severo Motto, Andrés Luis y José Luis Jones, viajan a Guinea Ecuatorial llevando bajo el brazo tres decretos. Uno de ellos, el de Amnistía General, el otro era la legalización de todos los partidos políticos y el tercer decreto era la convocatoria de unas elecciones. O sea que, digamos, poner esa pica en Flandes era la primera vez que nosotros ya concretábamos las acciones y los objetivos que queríamos. Ese fue el primer objetivo. Y entonces, pues Severo permanece en Guinea Ecuatorial 21 días que nos supuso a la vuelta de ese viaje a Guinea Ecuatorial la entrada de pleno derecho a nuestra Internacional Demócrata Cristiana de pleno derecho. Ah, en la que estaba en ese momento el Partido Popular, el PNV, la Convergencia y otros partidos. Sí, sí, sí. Estaba Unión. 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 Unión democrática. Unión democrática. Sí, sí, sí. Durán y Lleida. Durán y Lleida. Efectivamente. Bueno, pues ese fue otro hito, el primer hito que ya nos marcamos. Bueno, pues detrás de Severo Moto hubo muchas detenciones y tal, pero durante los 21 días la inmunidad que íbamos buscando, pues efectivamente se produjo. Bueno, pues a partir de ahí el Partido del Progreso ha seguido andando, pues porque en el 1992 vuelve a hacer el Partido del Progreso otro viaje ya con menos riesgo, puesto que previamente Felipe González había viajado a Guinea, nos recibe de la Moncloa, tanto a la ida, un encuentro con toda la oposición guineana en Moncloa, ya hablamos ya del pacto de Madrid. El pacto de Madrid, sí. Exacto. Y a la vuelta, pues vuelve a sentarse con nosotros. Y entonces, pues a partir de que se abre, como digamos, la vela política, que se podía ya viajar, entre comillas, a Guinea Ecuatorial, bueno, pues se hizo otro segundo viaje y la duración que está Severo Moto, que hace ese viaje en el 92, es hasta 1996, 92-96. El tiempo que está en Guinea se rompió. Está en Guinea, haciendo viajes cortos y entonces pues yo me quedé a cargo del Partido en España. Entonces tú te quedas al mando del Partido. Al mando del Partido. Menuda película. Y toda la financiación y todo, digamos, la cobertura económica y cobertura institucional y cobertura de apoyo internacional recae en mis manos. Y entonces, bueno, pues a su vez teníamos una sede en la Avenida San Luis y a través de esa sede... En la Avenida San Luis de Madrid. De Madrid. Y entonces a través de esa sede, pues es cuando, digamos, era la despensa. Por ejemplo, Elías Tarbay, que era el dueño del edificio que teníamos en la calle Nigeria, número 4. En Malabo. En Malabo, que donde teníamos la sede, pues venía a cobrar a Madrid. Tenían que llamarme y le tenía que pagar las mensualidades. Bueno, pues eso fue otra etapa muy apasionante y muy, digamos, para mí, muy fructífera porque el partido crecía exponencialmente, tanto en la afiliación como en la dimensión política ni en la dimensión social, pues crecía exponencial. Y entonces, pues esa etapa la cubrimos. Lo que pasa que, bueno, pues también coincide en el tiempo con la aparición del petróleo. Hay un hecho político de que Obian dependía mucho de la cooperación. Entonces, pues, a medida que España aportaba, no sé si 2.500, 3.000, no me acuerdo exactamente ahora la cifra, de millones de pesetas, entonces con esa cooperación podía cubrir su presupuesto anual o gran parte de su presupuesto, pero en la medida que el petróleo en la década precisamente de los 90, 92, aflora... Aparece el petróleo a partir de ese momento, entonces se invierten las tornas. La correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas. Quien tenía la sartén por el mango en ese momento era el presidente Obian. Y, lógicamente, la cooperación, pues, le da igual que le llegara o no. Entonces, pues, el cuidado que podía haber tenido en el 92, 93, 94, 95, de no violar los derechos humanos. Los derechos humanos. Pues a Alia le daba igual. Empezó a violar los derechos humanos sistemáticamente. Volvió el peligro. Severo Motos se vino en el 96 aquí. Y entonces, prácticamente, la mayoría de los partidos saltan por los aires. Y se inaugura otra etapa. Donde hay una desestabilización general por parte del régimen de los partidos políticos y de los grupos sociales que están en eso. Muy bien, vamos ahora, hablando de etapas, vamos a la etapa final ahora. Ahora, ¿en qué estamos en este momento? Sabemos que el Partido del Progreso se ha reestructurado con una proyección internacional y nacional. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la propuesta en este momento en que estamos para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial que nos están viendo? Y también para el resto, los ciudadanos que anhelan en toda África y en toda Europa la libertad y la democracia en Guinea. Bueno, pues para empezar, transmitirle un mensaje al pueblo guineano, en el sentido de que nosotros estamos trabajando junto con otros partidos políticos, pues la transición política en Guinea Ecuatorial, la transición que nos permite transitar de la dictadura hacia la democracia. Y entonces, estamos convencidos que tiene que haber un cambio político. Eso es evidente, ese es el mensaje que queremos mandarles. Y para ese trabajo, como he dicho antes, o sea, que estamos trabajando con otros partidos políticos, con activistas, con la sociedad civil, con agudistas, etc. O sea, donde creemos que todo el mundo tiene que estar implicado en este proceso. Ese proceso que es apasionante y que estamos muy convencidos que a corto plazo va a dar su resultado. Porque hay un elemento que hay que siempre destacar, la comunidad internacional. Porque la comunidad internacional se supone que ha estado desde la independencia, como hacías, ha seguido con OBIAM actualmente y va a seguir con la democracia que en estos momentos estamos trabajando. Entonces, pues hay como una especie de hoja de servicio, hoja de ruta, hoja de ruta que queremos, que estamos impulsando y lo hemos puesto en circulación y en conocimiento a la comunidad internacional, que es que queremos que haya un cambio político, queremos que haya una transición política, queremos que haya un gobierno de unidad nacional, queremos que haya un retorno de todos los exiliados a Guinea Ecuatorial y finalmente ese gobierno de unidad nacional tiene que propiciar unas elecciones transparentes y libres en Guinea Ecuatorial bajo los auspicios de la comunidad internacional. Eso es muy importante. Y luego hay un elemento que también hemos pedido a la comunidad internacional. Tiene que haber durante un tiempo la presencia de una fuerza internacional de interposición que permita que cuaje esa transición política. Y en esa labor, pues estamos. Ese es el mensaje que decimos, que queremos enviar al pueblo. Pues porque el trabajo político en estos momentos, yendo de la mano de la comunidad internacional, pues es factible que esto se produzca a corto plazo. Muy bien. Yo creo que ha sido el programa de hoy especial Un Juro África sobre el 39 aniversario del Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial. Hemos hablado con su presidente, Armengola Ngonga, Ondo, y nos vemos el día 24 de marzo en la Facultad de Ciencia y Información de la Universidad Complutense, Facultad de Periodismo, en el tercer Congreso de Prensa y Comunicación de Guinea Ecuatorial, el día 24 de marzo. Ahí estaremos con toda la información sobre Guinea Ecuatorial, los debates más importantes. Queremos felicitar al Partido del Progreso por ese aniversario y seguimos en Un Juro África. Los conseguís todos por YouTube, por los canales de Internet y también en el 39 a la TDT en Teleca, en Vallecas, 28 a la TDT en Barcelona, en La Mosca Televisión y en todos los demás canales. Un Juro África. Muchas gracias. ¡Gracias!